Pienso que esa chispa que tienen las personas con TDAH, sí puede ser eclipsada por una depresión. Y si el TDAH pasa por depresión, ya no es atractivo a la gente porque pierde esa espontaneidad. Y además también las personas que han padecido depresión, seguramente lo comentarán si lo han vivido, se despiertan por la mañana y ven realmente como agotador hacer cualquier actividad o el tiempo les parece eterno o sienten que no tienen la energía para hacer todas esas actividades que tienen plenadas durante el día. De hecho, les parecen muchísimas. Entonces finalmente van limitando mucho su funcionamiento, se quedan en cama por largos periodos porque no tienen la energía para hacerlo. Entonces pienso que algunos adultos con TDAH pueden llegar hasta ese punto y claro que afectan la relación de pareja. Ah, por supuesto. Y después ya la mujer se quiere separar. ¿Y qué pasa con esa persona TDAH? Si ahora separado, sin la pareja, se puede deprimir más todavía o quizás se levanta, porque también pasa eso. El TDAH también puede producirse, puede producir, o sea, el TDAH puede producir una depresión, pero también incluso, no sé qué opinas de esto, Mauricio, es más fácil salir de ella o es uno más resiliente para salir de la depresión, quizás que otra persona neurotípica. El TDAH, se me haría más fácil contar que sí, enfocándome en la población infantil. Ajá, ok. Pero creo que por la poca investigación que se ha hecho, sí se ha considerado que en general la población TDAH sí suele ser más resiliente. Más resiliente. TDAH. De todos modos también el ser resiliente no es una vacuna para la depresión. Por supuesto. Tú eres resiliente y te sientes pésimo y se afecta a tu relación de pareja, porque finalmente la resiliencia es resistencia, es sobrevivir. Y no es bueno estar siempre en esa modalidad.